Devoradora de hombres ¿Con cuántos vas a acabar? En tu librito de nombres ¿A cuántos vas a borrar? Si te vieras con Samson El pelo le cortarías Si te vieras Salomón Hasta el juicio perdería Cambia de paso Que nunca es tarde Cambia de mente Que te conviene Si no te quiere No la llore Ay mírala como baila Pegadita de los hombres Si no te quiere No la llore Ay si esa mujer no te adora Óyeme hombre ¿Por qué la lloras? Si no te quiere No la llore Si no te quiere Esa mujer Recoge los motetes Muchacho Y dile te voy a ver ¡Muy! 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 Si no te quiere No la llore Si no te quiere, no la llore Si no te quiere, no la llore Ay, no, 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 no la llore Oye, oye, que esa negra se llama, se llama Dolores No la llore Oye, yo no tuve amores, yo no tuve amores con Dolores No la llore Esa mujer, esa mujer te va a comer No la llore Es que te digo que es tremenda banquireza No la llore Es que si se da un peragón, te tumba la cabeza No la llore Es que si se da un peragón, te tumba la cabeza